Bueno, el paso de Flash por la pantalla grande no fue lo que Warner esperaba, pues se anunció que a tres semanas de su estreno la película no pudo recuperar la inversión y fue catalogada como la peor de superhéroes. ¡Auch! ¡Tómala! Esta película costó 220 millones de dólares. Pues, ¿qué se ve desde acá? ¡Ven nomás! ¡Ajá! ¡Se ve vieja! No, 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 pero aparte ve, o sea, como que tan solo de ver algunas imágenes, si dices, chale, neta... Sí, y el actor ha dado mucho de qué hablar, ha causado muchos problemas... Mucho problema. Pues no. Sí, no, no, a nada le salió bien. Bueno, 220 millones de dólares y hasta el momento solo ha recaudado 150. Híjole, y en varios países salió de las salas de cine. Antes la gente de plano ni fue, ni se enteró, ni nada. La decisión de mantener a Ezra Miller es una de las... Justo lo que decías, Ani, no es una de las causas de la baja audiencia, pero se cree que en realidad la gente no está de acuerdo con los cambios de actores dentro del universo de DC Comics. Y ahí están. ¿Del universo? Ahí están. ¿Dentro del universo de DC Comics? Iba a pasar desapercibido. Ay, aquí no pasa nada desapercibido, hermano. Ya lo sabes. Bueno, el estudio ya anunció que no va a haber secuela. ¿Por qué? A lo mejor la segunda parte les ha dado... No, no. Es que el problema también, recuerden que esta película se iba a estrenar antes de pandemia, y entonces era la primer película que planteaba los multiversos, que son... que ocurren varias cosas en distintos universos. ¿Qué pasa? Que sale Doctor Stranger, salen varios, y entonces ya se quema el recurso, porque... Y de hecho, esta película se basa mucho para la gente que somos fans de Flash y que vimos la serie, en la serie sí tocaban esta parte de los multiversos, de cómo si cambias algo viene el efecto mariposa, y entonces ya no te sorprende. ¿Te acuerdas de la canción? Flash. Gordon, Flash, Gordon. ¿No? No. Yo me acuerdo de la de... De pronto, Flash. Bueno, esa no es... Pero es que está más tarde a hablar de Luis Miguel. Esa sí. Punto para la niña. Gracias. Bueno, siguiente, Mariana, tú estás muy emocionada. Se anunció... No, la que pasa es que esto sí me emociona. Se anunció que se va a subastar la icónica guitarra de Jimi Hendrix, que compró en 1961 por solamente 65 dólares. Empezaba la carrera y hizo sus primeras canciones con esa guitarra. Y los encargados de subastar la casa Moments in Time y han puesto un precio de salida de 1.25 millones de dólares. ¡Vámonos! Más de 21 millones de pesos. No es la guitarra más cara, pero sí está cargada de historia y la decisión de que el precio de salida no sea tan alto se debe a que es de la mejor calidad. Pues en aquellos años no tenía lana. Pues Jimi, imagínese, se murió a los 27. ¿Cuántos años se había tenido cuando compró esa guitarra? La venta va a ser por internet y se cree que el valor de la guitarra puede aumentar. Pues se trata de un clásico para el rock y la cultura universal. Super sí va a aumentar.